¿No, Juan Carlos? Interesante este caso, pero más interesante está el plano político. Porque está declarando la primera dama Nadine Heredia en una actividad en Pueblo Libre. Vamos en vivo. Estamos convocados en una actividad loable, que está promoviendo el INAVIF. Esta carrera 7K, que se va a realizar el 13 de septiembre, y que se va a realizar, como ya ha dicho la ministra Marcela Guaita, en el Pentagonito. Y que se pueden comprar los kits en las instalaciones de cualquier replay en Lima, básicamente. En Lima, básicamente. Apostar porque las empresas decían su mando a esta noble causa. Primera dama, hoy día también... Ahí vamos a estar con los chicos. Ojalá que todos estén bien para esta temporada. A veces a la reunión. Hoy día también compiten justamente nuestras medallistas de oro en los Juegos Panamericanos. Justamente nos hemos inspirado en ellas. En todos nuestros deportistas que están compitiendo en los Panamericanos. Pero justamente en ellas, porque son un orgullo nacional. Y a los niños les ha parecido que ellas son un referente importante en lo que a maratones se refiere. A lo que a carreras se refiere. Así que, ¿cómo no? Es un deporte que se hace al aire libre. Que cualquiera lo puede hacer. Coge unas zapatillas y se pone a correr. Como dice el presidente. Para nosotros es un orgullo. La verdad es que hoy se la fajan nuevamente por el país. Estamos todos con ellas. Ojalá que Inés pueda garantizar su presencia hoy en esta carrera. Gladys está garantizada ya. Toda la suerte del mundo. Nuestra fuerza como peruanos está con ellas. Nuestro corazón, nuestra mente está con ellas. Primera tema, cambiando de temas. Usted ya ha descartado que van a apoyar a la congresista Marisol Espinosa. ¿A quién va a apoyar entonces el nacionalismo para presidir la... Para precisar. A mí me hicieron la pregunta sobre Marisol a raíz de la elección de la mesa directiva pasada. Ahora no sabemos aún sobre las decisiones de la mesa directiva, sobre la mesa directiva de la legislatura que viene. Yo les pediría que esa pregunta se la dan posteriormente al vocero de la bancada porque todavía está viéndose ese tema. No se descarta entonces una candidatura. Yo les pediría que las preguntas de la mesa directiva le hicieran al vocero de la bancada porque todavía está... Mire, la fragmentación que hay como nueve candidatos a la mesa directiva todavía es un porvenir incierto. El señor Isabel Humala que ha comentado que su esposo, el presidente Humala, es fujimorista. Se lo está preguntando con respecto a lo mencionado el día de ayer por el señor Isabel Humala. Se le está consultando al respecto. Creo que nunca me he referido a las declaraciones... ...y se reúnen cerca de ella porque no la voy a responder. Primera dama, sobre el discurso del próximo 28 de julio por parte del presidente Humala, ¿qué se debería destacar? Porque hay muchas críticas en torno a su gobierno, cosas que se han dejado de hacer. Él está consultando con respecto a lo que se espera para el discurso del 28 de julio. Creo que se han hecho muchas cosas buenas y resaltar sobre todo las cosas buenas que se han hecho. Eso es lo que espero que se resalten porque a través de algunos medios de comunicación siempre uno espera que se resalten las cosas buenas. Y más bien, siempre existen las cosas negativas, tienen mayor realce. ¿Y qué debería incidir de pronto el presidente Humala en sus discursos? En las obras que se han hecho en todas las regiones del país, por ejemplo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay muchas obras que seguramente van a ser resaltadas el 28. No se preocupe que van a estar. Conocer también su opinión con respecto a lo mencionado por parte de la presidenta de la comisión, Martín Belagón del Ocio. La congresista Marisol Pérez Sello, quien ha descartado, mejor dicho, la oportunidad de que se le vuelva a citar a la comisión. ¿Usted volvería a...? A ver, yo he declarado, he colaborado con esa comisión, creo que en todo lo que he podido colaborar. No entiendo por qué se me volvería a citar, la verdad. Se ha citado a demasiadas personas, creo que injustamente en la mayoría de casos. No veo mayor motivo para que me vuelvan a citar a mí o a la mayoría de personas que han sido citadas. Declaraciones de la primera dama de la nación. También se le consulta si es que Daniel Urresi sería el candidato de Gala Perú. Quiero decir, otra persona también. Como yo he declarado ya en una entrevista previa, espero que otro candidato u otros candidatos del nacionalismo puedan competir. Para mí, lo mejor es que exista una competencia democrática al interior del nacionalismo. ¿Pueden estar aquí la política? Hace unos momentos ha salido una publicación, su amiga Rocío Calderón ha hablado sobre el tema de las tarjetas, ha dicho que es algo irrelevante y que fue un riesgo tonto, digamos. Usted respalda... Un poquito más subido de tono. ¿Respalda estas palabras a esta primera dama? Sí, claro. La respalda. ¿Qué opina sobre las afirmaciones de Julia Príncipe, la procuradora, que ha manifestado que no va a renunciar a su cargo debido a esta llamada de atención por parte del Ministerio de Justicia en torno a las declaraciones que brindó sobre su... A ver, a mí no me corresponde opinar sobre las declaraciones o el trabajo de los procuradores. Muchas gracias. Muchas gracias. Son una de la tarde con tres minutos. O sea, Marisol Espinosa podría no estar entonces descartada o yo creo que... Y ahí se ha puesto punto final. Sí, ahí no. Estamos a tres días de la... ¿no? Ya es de la elección de la mesa directiva. Vamos a ver puntos interesantes. ¿Sí? Sobre las elecciones internas para las presidenciales. Que va a haber elecciones internas y están convocando a otros precandidatos que las bases los aprueben y se dan elecciones internas. Claro. La primera dama ha dicho que podría ser un resti, pero podría ser cualquier otro también. Así. Un y tres, rápidamente, titulares de la hora.